Fuerte el aplauso para Carmen Chang, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Este año el concurso nacional de oratoria innovó al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios, de esta forma muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que ofrece el concurso nacional de oratoria. Y la fundación Kevalanguarles Panamá reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron en esta importante labor. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Los Santos el estudiante Emanuel Frías del Instituto Coronel II de Villarreal. Emanuel fue invitado a participar en la cobertura de redes sociales del concurso durante la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la fundación Kevalanguarles Panamá. Fuerte el aplauso, la licenciada Lisette Condacín, directora ejecutiva de la fundación Kevalanguarles Panamá, hace entrega de este obsequio a Emanuel, quien también vive la experiencia que le cambia la vida. Nuevamente un fuerte aplauso para Emanuel Frías del Instituto Coronel II de Villarreal. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, a las autoridades de la provincia de Los Santos que nos acompañan en esta mañana, a los estudiantes participantes, a sus profesores asesores, a quienes también, aparte de saludar, les agradecemos el apoyo que le brindan a cada uno de estos 12 estudiantes de esta final regional del concurso nacional de oratoria. También saludamos a las barras y a todo el público que nos ve desde casa por el apoyo que brindan a este proyecto educativo. Nuestra labor como jurados culmina en cada final regional con este punto. Nosotros hacemos una serie de observaciones que compartimos como parte de las indicaciones que podemos brindarles a los estudiantes para que puedan mejorar su desempeño en siguientes versiones del concurso. Muchos de ustedes pueden regresar el próximo año. De igual forma, hay muchos estudiantes que acá se encuentran también motivados para empezar este proceso el siguiente año. Y esto les ayuda a ir tomando elementos de preparación. De igual forma, ilustramos con estas observaciones a la audiencia de lo que el jurado evalúa. Y recalcamos mucho esta labor desde el punto de vista de criterios. Porque este sistema de calificación es especializado. Cada uno de nosotros como jurados estamos evaluando por separado los criterios de un sistema de calificación. Y el resultado que obtenemos es una evaluación integral en base a esos criterios. Ninguno de nosotros tiene la potestad de influir en base a esos criterios en un resultado final. Es el resultado total por criterios. En donde el contenido pesa 40%, lenguaje 30% y proyección 30%. Haciendo ese balance, usted debe tener en cuenta quienes se mantuvieron con un desempeño promedio o elevado con relación al resto de los estudiantes en cada una de sus participaciones. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque muchas veces el público se deja impresionar solamente por una proyección. No solamente es proyectar. Este concurso de oratoria evolucionó inculcando en los estudiantes la responsabilidad de compartir contenido veraz, de peso. Porque estamos formando líderes. Y esos líderes tienen que ser responsables. Para cuando el día de mañana dirijan los destinos del país, no solamente proyecten bien al momento de hablar al público, sino que sean ideas sustentadas y bien argumentadas. Esa es la responsabilidad que hay detrás de este proyecto. Y no menos importante, es el buen uso del idioma español. Teniendo eso presente, es importante que usted, al conocer los resultados, haga el balance en base a estas observaciones y tenga la humildad de reconocer al ganador y cada una de las posiciones que nosotros como jurados hemos llegado en esta jornada. Es un sistema que es objetivo y no permite subjetividades. Por lo que le pedimos también a los adultos su cooperación para inculcar en los jóvenes esa humildad de reconocer el trabajo bien logrado por sus compañeros y no hacerles creer que eran los ganadores cuando sabemos que hay oportunidades de mejorar. Acá lo importante es aprender y seguir escalando en este concurso a través de este proceso de aprendizaje. En esta habilidad que les abrirá muchas puertas. Quizás hoy usted no tenga una posición y no gana este concurso pero ya lleva una habilidad ganada y esa es la principal recompensa que estamos tratando de inculcar en los jóvenes. Una habilidad que les abrirá puertas que les garantizará el éxito futuro. Hoy solamente fueron tres rondas. Eso no garantiza si usted va a tener éxito o no. También nosotros como jurados vemos la evolución de los estudiantes. Nosotros los vimos en preselección. Ustedes pasaron por un taller y muchos estudiantes hacen cambios, hacen mejoras y tenemos que resaltarlo también. Algunos estudiantes se mantuvieron en su desempeño con relación a la preselección pero otros sí evolucionaron. Nos impresionaron. hicieron los ajustes y este concurso también premia la disciplina y la constancia de los que con mucho empeño y seriedad se toman su participación en este proyecto. Y acá tenemos los resultados. Haremos algunas observaciones que es importante o tomar notas. Profesores, futuros participantes, observaciones. en contenido resaltamos lo positivo de algunos casos en donde los estudiantes consideraron su entorno para describir la problemática del agua. Esto es muy importante porque le da originalidad a las piezas. Sin embargo, el tema no solamente es agua. Si ustedes ven, el tema tiene un segundo eje que es cambio climático. Haga una reflexión sobre su contenido y pregúntese si su contenido contempla el fenómeno de cambio climático. Si usted hace una correlación de cambio climático con la problemática del agua. Algunas piezas ni siquiera mencionaron el concepto de cambio climático. Y nosotros tenemos que buscar esa estructura para poder que el estudiante contemple el valor completo de ese tema principal en cada uno de sus participaciones. Algunos compartieron datos muy interesantes. Hay que tener un poco de cuidado al compartir datos ya que la referencia debe ser lo más claro posible. Tienen que indicar el año al que se refiere ese dato, el área geográfica a la que se refiere ese dato y no menos importante la fuente es lo principal para compartir un dato para que gane peso en ese momento de compartirlo. También en otras observaciones con relación al contenido es importante mantener la estructura. Algunas ideas quedaron sueltas. Nosotros como jurado de contenido evaluamos estructura que haya una correlación entre todas las ideas que se van mencionando. Usted no puede presentar una idea suelta porque a pesar de que la idea puede ser muy importante y valiosa para el tema si usted no la va correlacionando pierde valor. Les agradecemos a todos la comprensión y la humildad para reconocer ese resultado. No justifica que usted no comparta un resultado que usted cuestione la integridad de un proyecto por el cual se ha trabajado tanto para darle renombre a nuestro país. Tenemos que tener la sinceridad y la humildad para reconocer siempre un resultado de un proyecto en el que creemos todos los panameños y en el que si hemos participado es porque creemos en él. Que no compartamos un resultado no amerita que usted cuestione la integridad del concurso, de los jurados o incluso de los participantes. les agradecemos a todos su atención y que tengan buenas tardes. Gracias. Bien, ya tengo los resultados en mano. Ahí están los seis primeros lugares de esta final regional. pero antes procederemos a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Les brindamos a todos un merecido aplauso y los recibimos en el siguiente orden. Carmen Olson, Danelis Delgado, Carol Rivera, Naelis Vergara, Barlenis Domínguez, Joelis Pérez, Valentina Mendoza, Paula Saez, Aristides Gil, Lilia de León, Ángel Zambrano y Francisco Gutiérrez. Fuerte el aplauso para los doce participantes. Vamos a invitar a varias autoridades que nos acompañan para que hagan entrega de las medallas de honor. por el Ministerio de Educación recibimos al profesor Rafael Montilla, subdirector regional del Meduca. Fuerte el aplauso. El señor Rafael entrega la medalla a Carmen Olson del Colegio Manuel María Tejada Roca. Fuerte el aplauso. La foto protocolar. También recibe medalla Danelis Delgado del Colegio Manuel María Tejada Roca. Del mismo colegio recibe medalla Carol Rivera. Gracias al profesor Rafael Montilla y por parte de la caja de ahorros recibimos a la gerente de la sucursal de Guararé Fanny Domínguez. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 La licenciada Fanny le entrega la medalla a Naelys Vergara del Colegio Francisco Castillero. También recibe medalla Darlénis Domínguez del Cadi Bilingual Academy. Gracias. 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 Gracias a la licenciada Fanny Domínguez. Por parte de Key Volanguerles Panamá recibimos a la vicepresidente de Asuntos Corporativos licenciada Lisette Condacín. La licenciada Condacín le entrega la medalla a Yoelis Pérez del Instituto Coronel Segundo de Villarreal. También recibe medalla Valentina Mendoza del Colegio Francisco Castillero. Agradecemos a la licenciada Lisette Condacín y recibimos por parte del Ministerio de Ambiente a Bolívar Domínguez director regional de esta institución con un fuerte aplauso. El licenciado Domínguez le entrega la medalla a Paula Saez del Instituto Coronel Segundo de Villarreal. También recibe medalla Aristides del Instituto de Villarreal. De igual forma Lilia de León del Instituto Coronel Segundo de Villarreal. Agradecemos al licenciado Domínguez y recibimos por parte del IFARU a la licenciada Argelis Cedeño de Moreno, directora regional de esta institución para la provincia de Los Santos. Fuerte el aplauso. Le entrega la medalla al estudiante Ángel Zambrano del Colegio San Francisco de Asís. También recibe medalla Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Agradecemos a la licenciada Argelis Cedeño y de manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente. Además, un bolso con artículos representativos a esta institución. Llamamos a Bolívar Domínguez, director regional de Mi Ambiente en Los Santos, y a Nilvi Hernández, jefa regional del Departamento de Fomento a la Cultura Ambiental de esta institución, quienes harán entrega de los mismos. Entregarán las bolsas y los plantones serán recogidos por los estudiantes al momento de bajar del escenario. Fuerte el aplauso para Mi Ambiente, fomentando la cultura ambiental y la reforestación. ¡Aplausos! Gracias. 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 Tomamos la foto protocolar. Se colocan los dos en el centro de los estudiantes. Agrúpense. Agradecemos al Ministerio de Ambiente con un fuerte aplauso por ser nuestro enlace estratégico para la realización de este concurso. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Los Santos. Llamaremos del sexto al primer lugar. No es por nada, pero esta parte a mí me pone muy nerviosa. Les pido completo silencio al auditorio para yo poder concentrarme. Por favor. Recuerden que llamaremos del sexto al primer lugar, para que estemos claros. En el sexto lugar, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Lilia de León. En el quinto lugar, Darlenis Domínguez, del Cádiz Bilingual Academy. En el cuarto lugar, del Centro Educativo, Francisco Castillero Naelys Vergara. En el tercer lugar, del colegio, Manuel María Tejada Roca Danelys Delgado. En el segundo lugar, del colegio, Rafael Moreno Francisco Gutiérrez. En el primer lugar, y quien pasa a representar a la provincia de Los Santos en la gran final a realizarse el domingo 13 de noviembre en el Teatro Naelys del Centro de Convenciones Atlapao. Del colegio, Manuel María Tejada Roca Carol Rivera. Le pedimos a los estudiantes que por favor regresen a sus posiciones y recibimos a la licenciada Lisette Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cable & Guarles Panamá, quien coloca la medalla al ganador. Y por parte de la caja de ahorros, nos acompaña la gerente de la sucursal de Guararé, quien entrega el cheque de 600 balboas para el primer lugar. El segundo lugar recibe 500 balboas por parte de la caja de ahorros. El tercer lugar recibe 400 balboas. El cuarto lugar recibe 300 balboas. El quinto lugar recibe 200 balboas. Y el sexto lugar recibe 100 balboas. Posterior a este acto, en un salón adjunto, se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final desde sus hogares. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la provincia de Veraguas, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. A todos, muchas gracias.